¡Venga! ¡Buen canalizancia, vamos! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Abra! ¡Abra! ¡Espergá! ¡Espergá! ¡Abra la razón! ¡Dale, sigo! ¡Arriba y abajo! ¡Al cuerpo, Coco! ¡Ale, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Dale! ¡Ahora, Mati! ¡Seguido! ¡Seguido, Mati! ¡Seguido! ¡Seguido! ¡Dale, Mati! ¡Dale! 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 ¡Vamos, Coco! ¡Vamos, bien! ¡Vamos! ¡Ahí, Coco! ¡Tiena el cuerpo! ¡Arriba y abajo! ¡Vamos! ¡Vale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Directo! 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 ¡Esa! ¡Rospe abajo, pa! ¡Directo! ¡Viva, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ale, Mati! ¡Ahí, dentro, Coco! ¡Dale! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Mati! ¡Ale, 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 ¡Bravo!